Madre es una de las palabras más hermosas, porque al entender lo que significa aprendemos lo que es el cariño, un cariño que no tiene comparación. Pero la palabra hijo es aún más hermosa, pues nos enseña el verdadero valor de la vida. Rosa, servicio de acompañantes, les desea a todas las madres un muy feliz día. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire.